Quiere decir que, todo para la veterinaria Santo Tito Ay mi madre, no lo encuentro, yo dame a ver Porque Santo Dios tiene unos especiales ¿Verdad? En la veterinaria Santo Tito Quiere decir que Ahí está la veterinaria del pueblo Santo Tito Excelente veterinaria Usted puede visitarla Veterinaria Santo Tito Abierto Bien, entonces Ahí está Ahí hay alimento de tilapia En la veterinaria Santo Tito Alimento de tilapia En la veterinaria Santo Tito Medicina interna Para la mascota Cirugía En Santo Tito También Bañamos su perro En Santo Tito Tenemos Peluquerías Y corte Y más Oiganme O sea, eso es completo, esa veterinaria Veterinaria San Santo Tito Bien